Mami, ¿dónde tú estás? Mami, no sé lo que le pasa en tu jugador, te estoy aquí esperando. I need my money and I need it now. Dale, dale, muévete que te estoy esperando, dale, dale. Aquí no hay fantameo, hay chota, bla, bla, bla. Un piquete por cielo, que nadie me va abajo. Aquí no hay fantameo, hay chota, bla, bla, bla. En el juego del trono, aquí hay una jungla, aquí cualquiera te zumba. Dime pa' qué, vas a tirar el faro que te alumbra. No se asombren si no caso, yo se los dije y no sirve un caso. Así que habrá un paso. ¿Sabes qué? Me atrevo, yo te prendo en fuego. Sago por la calle con mis santos, no me dejo. Le bajamos el dedo, al que mire feo. Ustedes no son ganceros, son unos pendejos. Tenemos los dulces, candy, este flow es fancy. Vienes aerao, son un sugar poppy. Como niña fina, controlando la esquina. Con el tanque full y no de gasolina. Dulce, candy, este flow es fancy. Vienes aerao, son un sugar poppy. Como niña fina, controlando la esquina. Con el tanque full y no de gasolina. Un piquete por el cielo, que nadie me va a dejar. Aquí no hay fantasmeos, al chota, bla, bla, bla. Un piquete por el cielo, que nadie me va a dejar. Aquí no hay fantasmeos, al chota, bla, bla, bla. Dulce, candy. Chet, fa, na. Dármonos, dulce, candy. Dármonos, dulce, candy. Dármonos, dulce, 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 dulce.